Me acaba de salir esto en Twitter. Sí que me había salido algo de Grefg con lo de Gemita y todo el rollo. Bueno, ya sabéis que Auron y Gemita están juntos. Y me sorprendió. Primero ya dije una barra basada por la cual tuvo que pedir perdón. Que fue algo así como... Bueno, os voy a poner el clip, ¿no? Hola, viejo sabroso, digo, de Grefg recién llegó. Y ya te vas antes que te vayas. Dame un beso en mis nalguitas que mi Auroncito no está. ¿Sabes dónde está Auroncito, no? Comiéndome los cojones. Bueno, si lo piensas un poco... Literalmente, ¿no? A ver, lo veo una broma de mal gusto. Lo veo una broma bastante por irle infantil. Y creo que no hay necesidad. Primero porque... Estás atacando a tu expareja y luego a otro que se supone que es colega de profesión. O sea, es muy gratuito. Pero es que espérate. Grefg hace un directo. Se supone que esto ha sido hoy. Sí tiene gracia, literalmente sí. A ver, no tiene ninguna base en lo personal. Con 16 años entiendo que... Ah, te estás comiendo mis babas, tal. Vale. Grefg hace un directo con 30.000 espectadores para decir que Auron es su hermanito de leche. Ahora le está saliendo con Gemita. ¿Y con Gemita coincidiremos en la Queen's League? Y buen rollo. Y ojalá le ganemos a Porcinas. Y haremos bromas. Y será divertido. Y con Auron, pues, yo qué sé. Vamos a coincidir en alguna serie. O a lo mejor jugamos a un juego juntos. O a lo mejor tal. Y ya está. Y será mi armadito de leche. Y no hay ningún problema. Forzadísimo. ¿Somos hermanos de leche? No sé, bro. ¿Qué tenemos? ¿10 años o qué, bro? ¿Qué tenemos? ¿14 años? O sea, no me he creído, ¿eh? Una donación incómoda, he preguntado, Grefg. Que lo amáis. Y lo entiendo porque huele bien. O sea que siguiendo la misma lógica, tú le comiste los cojas Juan Juan hizo. ¿Veis? ¿Veis por qué hay que desactivar las donaciones en un directo tan importante? Es que es una cosa que hay que ir haciendo ya. O sea, no te puedes poner serio. No te puedes poner serio. Es que es complicado. Es complicado. Yo en lo personal, ¿qué queréis que os diga? Que cada cual esté con quien quiera. Los amigos de Auron dicen que Auron está mucho mejor ahora porque está con Jaime y tenía con Bíjain. Fantástico, bro. Pero yo creo que Grefg está muy picado, ¿eh? O sea, se está comportando como un niño, pero no porque quiera hacer show o espectáculo, que eso ya es de paso, sino porque está completamente dorido y picado. Es como en plan... O sea, mi espareja con la que he estado tanto tiempo lo hemos dejado, pero es que encima se ha ido con prácticamente el mayor creador de contenido de la historia de internet. Entonces, yo creo que está picadísimo. Al final, quiero decir, los streamers están entre streamers, como pasa también entre artistas, o pasa entre mucha gente porque son un círculo cerrado y... Más aún viviendo en Andorra, todo el mundo allí se conoce. Están... Quiero decir, es un pueblucho donde viven 70.000. Bueno, un pueblucho, es un país. Un pueblucho que... Es lo que tiene. Entonces, yo pienso que está bastante dolido y lo camufla tratando de hacerse el gracioso diciendo este tipo de cosas. Pero vuelvo a responder a alguien que se mete con él. No, yo creo que simplemente... A ver, no creo que se meta con él. No sé si es puya o no. Simplemente pregunta y ya está. O sea... Para mí está totalmente fuera de lugar. También me parece una falta de respeto a la propia Gema. O sea, no sé cómo lo veréis vosotros, pero para mí ella puede estar con quien quiera. O sea, realmente eran... O bueno, son compañeros de profesión Auron y Grefg. No creo que son realmente amigos. Ahí los códigos pues pueden ser otros. Pero es que es eso. Entiendo que entre streamers... Mira, por ejemplo, Avi. Avi estuvo con Oslo y más tarde con Karchet. Creo que es algo normal porque, en fin, lo típico de... No, pues se van a aprovechar de mi fama o pues que... Tal, o al final porque el circo también es cerrado y... Yo te digo, streamers están entre streamers. Es raro que a veces streamers estén con gente normal. O gente fuera del mundillo. Es raro. A no ser que vengan con una relación de hace mucho tiempo. Entonces, no sé, bro. Pero a mano del corazón, mañana estás otro. Estarías con la ex de un conocido tuyo con el que... Capaz hasta compartiste cosas en pareja. Capaz compartiste cosas en pareja. Yo creo que Grefg y Auron no han tenido nunca relaciones, eh. O sea, han podido... Compartir algún juego, algún... No sé, algún momento... Algún evento... Lo que sea. Que es muy salseante, que tal... A la gente le da morbo. Bueno. Christian Lebeis colorado. Mira el clip completo y después opina. Me da igual, eh. En el sentido de que... Sea bait, sea fake, sea tal... Quiero que hacer este espectáculo, de hacer este circo de esto... No es positivo para nadie. Ni para Auron, ni para Gema, ni para él. O sea, nada. Yo pienso que está dolido, pero ya no por este clip, eh. Es por el comportamiento en general, bro. El comportamiento en general, la verdad, eh. Incluso yo creo que se llevan un poco mal. Puede ser. Puede ser. Pero para mí no procede, eh. O sea, creo que están teniendo... Grefg un comportamiento que no procede. No sé el clip completo cómo será, pero... Es necesario ese tipo de bromas de mal gusto y pueriles infantiles. Pues no. Para mí, completamente, Grefg está dolido por lo de Auron y Gema. Like, comenta, suscríbete también a Twitch, se tiene una prueba en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se pide Rodrigo Quesada.